En medio de la polémica, tras dar a conocer el fin de su relación, Cristiano Dal, han generado muchísimas preguntas entre el público. Uno de estos cuestionamientos es sobre el anillo que le dio Cristiano Dal a Belinda con motivo de su compromiso. Tras la controversia generada, el programa matutino de TV Azteca Venga la Alegría, contactó a la joyería donde el intérprete de Adiós Amor compró este costosísimo anillo. Ricardo Cazares fue el encargado de realizar la entrevista. Primeramente, él cuestionó al representante de la empresa joyera si era posible un reembolso en el caso en el que Cristiano Dal decidiera regresar este anillo. El encargado de la joyería contestó a esta retórica pregunta diciendo En el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí, sí aceptamos devoluciones, pero no creo que eso sea un problema, esperemos que eso nunca pase. Probablemente el encargado de esta joyería no ha visto las noticias y no sabe que Cristiano Dal y Belinda terminaron y por supuesto rompieron su compromiso. Aún así, en dado caso de que sucediera, el encargado de la joyería aseguró que Cristiano Dal debe de llevar este anillo en persona al lugar para que lo valoren, lo puedan validar que se encuentre correctamente y ahí sí hacerle un reembolso. Para la buena suerte de Cristiano Dal, esta persona también mencionó que este tipo de anillos no se devalúan, así que el cantante sí podría recuperar su dinero de una forma íntegra. Sin embargo, vale la pena mencionar que algunas joyerías en sus apartados legales señalan que precisamente los anillos de compromiso, incluyendo los anillos grabados o de talla ajustada, no son candidatos para un cambio o para una devolución, dado que estos pueden ser productos únicos o que se hicieron con estrictas especificaciones. Asimismo, en el matutino detallaron el precio que tuvo esta joya. Además, el encargado mencionó que era lo que Cristiano Dal estaba buscando al momento de comprar este anillo de compromiso. Con sus propias palabras, esta persona comentó, Recordemos que el pasado 25 de mayo del 2021, con tan solo nueve meses de relación, Cristiano Dal tomó la decisión de que era momento de dar el siguiente paso en su relación sentimental con Belinda, comprometiéndose con la cantante de Zapito. Él le otorgó este famosísimo anillo de compromiso, el cual está valuado en más de 50 millones de pesos. Posteriormente, Belinda nos presumió a lo largo y ancho del internet esta costosa joya, con la que sellaba su compromiso de amor con Cristian. En cuanto a la pedida de mano, el programa Ventaneando reportó que el intérprete de música regional mexicana rentó un famoso y conocido restaurante en Barcelona, España, para poder pedirle matrimonio a Belinda. La renta de este lugar había costado aproximadamente 25 mil euros, un precio equivalente a poco más de 600 mil pesos mexicanos. Cabe señalar que la relación entre Belinda y Cristiano Dal llamaba demasiado la atención, principalmente por las muestras de cariño tan públicas que hacían en redes sociales. Y si en un principio todo el mundo aseguraba que esa relación era una estrategia de marketing del programa La Voz, con el tiempo ellos fueron reafirmando su amor. Hasta este pasado 13 de febrero, que Cristiano Dal, a través de sus cuentas oficiales, anunció el fin de su relación con la intérprete y, por ende, el fin de su compromiso. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.